Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. La querida actriz turca Hande Ercel, recientemente se sentó a la orden del día con ambiciosas poses que compartió desde Italia a través de sus cuentas en las redes sociales. Sin embargo, estas publicaciones molestaron a Ercel, que no vio el interés que esperaba por parte de su amante Haken Sabank. Solo a Burek Deniz, su compañero de reparto en la serie Bambas Kaviri, le gustaron las poses de Ercel y le apoyó. Relación de Hande Ercel y Haken Sabank Hande Ercel y Haken Sabank fue una de las parejas más conocidas de Turquía. El dúo comenzó su relación en 2020 y se convirtió en poco tiempo en una de las parejas más comentadas de la agenda sensacionalista. Sin embargo, su relación fue objeto de especulaciones y críticas de vez en cuando. ¿Posados desde Italia? Hande Ercel atrajo la atención de las redes sociales con los posados de vacaciones que compartió recientemente desde Italia. Las poses tomadas con magníficas playas, románticos paseos junto al mar y elegantes atuendos llamaron mucho la atención de sus seguidores. Sin embargo, Ercel no obtuvo la atención que esperaba de Haken Sabank, el amante de estas poses. ¿Falta el interés de Haken Sabank? Según las denuncias, Hande Ercel notó que no había likes de su amante Haken Sabank bajo las poses que compartió desde Italia. Aunque Ercel recibió cientos de likes por sus poses de vacaciones en su cuenta de Instagram, se sintió decepcionado cuando Sabank no atrajo su atención. Esta situación fue interpretada como una señal de problemas en su relación. ¿El mensaje de apoyo de Bjurek Deniz? Cuando no hubo likes de Haken Sabank bajo las poses de Hande Ercel, llamó la atención el mensaje de apoyo de Bjurek Deniz, su compañero de reparto en la serie Bambasca Viri. Deniz comentó bajo una foto de Ercel y dijo, estás genial. Este mensaje alegró a Hande Ercel y le hizo ver que sus amigos estaban de su lado incluso cuando el interés de Sabank era escaso. ¿Relación hablada en el mundo de las revistas? La relación de Hande Ercel y Haken Sabank, sigue siendo una de las parejas más comentadas de Turquía. Cualquier problema o problema que experimente el dúo en su relación se convierte inmediatamente en tema de discusión en la prensa sensacionalista y en las redes sociales. Por este motivo, Ercel y Sabank mantienen su relación bajo estricta observación. El hecho de que las poses compartidas por Hande Ercel durante sus vacaciones en Italia no gustaran a su amante Haken Sabank despertó gran interés en el mundo de las revistas. El hecho de que la única persona que comentara bajo sus poses fuera Bjurek Deniz, su coprotagonista en la serie Bambasca Viri, demuestra el apoyo y el interés que Hande Ercel recibió en las redes sociales. Habrá que seguir de cerca cómo continúa la relación entre ambos y el impacto de estos acontecimientos en su relación. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Hande y Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Hande y Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.